El siguiente programa no contiene escenas de exceso ni violencia. Para los menores se recomienda la compañía de padres o un adulto responsable. Es momento de comenzar con la emisión para este jueves aquí en CNC el enlace de las noticias Palmira. Lo que ustedes verán a continuación y que los pondrá al tanto de lo más reciente acontecido en nuestra ciudad, el Valle, Colombia, es el resultado del trabajo conjunto de periodistas apoyados con nuestro personal técnico y la dirección de Diego Fernando Ramos. Pónganse cómodos, están sintonizando esta hora el canal 2 de Legón Telecomunicaciones y también pueden ver nuestra señal en streaming vía Facebook. Síganos en nuestras redes sociales, lo invitamos a que lo hagan y se conecten con nosotros en Instagram, en YouTube y también en Facebook, buscándonos como arroba CNC Palmira. Así que ya estamos listos y preparados para que le demos inicio a nuestro primer segmento informativo. En este momento me encuentro más especialmente en el corregimiento de Poterillo, en la urbanización portal del lago, donde la comunidad hace el llamado a la administración municipal para que les ayuden con la protección de este importante lago del municipio de Palmira. El día de hoy nos encontramos con una problemática, que cuando se compró este sitio, se compró con derechos de lago, más nunca propiedad como tal, era un bien común. De un momento a otro el lago le resultó un dueño, la persona lo vendió, y ya la intención es simplemente acabar con él y con toda la fauna que allí se encuentra, que es diverso desde anfibios, aves, peces, mucha variedad. Simplemente quieren acabar lo que se denomina naturaleza por convertirlo en más cemento, por así decirlo. Este lago ha existido siempre, fue un humedal primero, luego ya lo convirtieron para lago de pez con tiempo, y ya simplemente quedó allí, donde se han desarrollado, como les explico, un sinnúmero de especies, que allí se encuentran, pero pues ahorita se ven amenazadas porque simplemente quieren secarlo para convertirlo en maldotes. Bueno, les voy a hacer un recorrido histórico, corto. Todavía existe un humedal aquí donde ha sido un nicho de aves, de anfibios, de reptiles, de fauna silvestre y flora, en la cual pues nos hemos venido beneficiando la comunidad como nicho ecológico, ya. En el momento hay un proyecto de vivienda, esto es una parcelación, y en conjunto al lago hay un lote que fue vendido, pero el nuevo dueño pues él manifiesta querer secarlo para convertirlo en más lotes y poder venderlo, o sea, lo convierte en un proyecto económico, en el cual pues estamos en total desacuerdo. No queremos pues entrar en desacuerdo con él desde su proyecto económico, porque pues entendemos que cada uno tiene sus proyectos, pero sí manifestamos pues una inconformidad con el ecocidio que se puede pasar si este lago pues es secado, porque hay aves que habitan ahí en el sector, es un sitio migratorio transitorio, aquí vemos algunas garzas que llegan una gemana y ellas se van y van para otro sitio, van de paso, entonces eso sería como irrumpir pues en esa rutina ecológica que ya ha venido este lago, porque este lago ya hace muchos años está, lleva más o menos 20 años como lago y como humedad la ha sido toda la vida. El llamado a la comunidad de Potredillo es pues que se den cuenta de lo que está pasando, de que todo mundo reconoce este sitio como un sitio ecológico, como un sitio, un pulmón de Potredillo, pero también hacemos un llamado a la administración, a las organizaciones ambientales que se peguen de lo jurídico y podamos salvar este lago, este nicho de biodiversidad. Bueno, usted tiene un documento ahí de la CDC, ¿me puede comentar por ti con este documento? Este documento fue realizado el 28 de noviembre del 2019, donde vinieron a hacer una inspección la CDC, donde manifestaban, los diferentes, enumeraron ciertas clases, tanto de aves como anfibios que allí están, ¿sí me entiende?, pero al parecer este documento lo quieren pues pasar por encima, tomarlo como si no existiera porque el proyecto que tienen allí nombrado sigue. Y pues eso es como la incomodidad porque si se supone que ya una corporación como la CDC tan seria ya dio un vereditoso como esto, ¿cómo hay ahorita la opción de que simplemente puedan cambiar y dar un permiso de construcción? De que la naturaleza ya se ve amenazada por todas partes, por diferentes proyectos urbanísticos, ahorita simplemente quieren seguir también con esta parte. La rectora de la institución educativa Humberto Rafa Rivera hace un llamado a la administración municipal para que se sienten en una mesa de diálogo y concierten, debido a la problemática que piensan hacer en estas instalaciones unas bodegas de acopio o unas oficinas. Efectivamente, en este momento pues estamos haciéndole una solicitud a la alcaldía municipal para que estos salones donde hace año funcionó la Universidad del Valle, aquí en Palmira, antes de que tuvieran la sede de la Carbonera. El año anterior, la Secretaría de Educación Municipal le autorizó a la institución educativa técnica industrial Humberto Rafa Rivera la jornada única gradual. Empezando el año pasado, los grupos Transición en Jornada Única esperábamos que este año se diera la continuidad con los grupos primero. No fue así, razón por la cual en febrero se reitera en marzo la solicitud de dar continuidad a la jornada única gradual. No se obtiene respuesta por parte de la Secretaría de Educación. Al mismo tiempo, en marzo se envía una carta al señor alcalde municipal solicitándole que estos salones sean regresados a la institución para poder dar continuidad a esa jornada única gradual. La respuesta es que no era posible porque estos salones iban a ser utilizados para organismo de la alcaldía. En una sesión del consejo, el Secretario de Desarrollo Institucional, respondiéndole a uno de los concejales, indica que van a ser o tienen proyectado, bien sea oficinas o un centro de acopio campesino. Entonces, pues desde allí ya empieza nuestra tarea, nuestra lucha como comunidad educativa para que la alcaldía tenga en cuenta a esta comunidad y estos salones sean retornados. Y máximo cuando el 5 de junio llega una carta anunciando una visita para el 11 de junio donde se anuncia que ya van a empezar obras. Entonces, pues la no conformidad que nosotros manifestamos es que no se ha tenido en cuenta esta comunidad educativa. Mire, en este lado donde eran los laboratorios integrados y que desde el año 2002, cuando se dan las fusiones, pasan a ser parte del entonces Instituto Industrial Raffo Rivera. A partir de las fusiones ya queda como una sede más y ustedes se imaginan pues entrando por aquí camiones o vehículos para oficinas, pues el ruido afectaría estos salones de clase donde actualmente hay grupos recibiendo sus clases. Entonces, pues la idea es que se reconsidere esa decisión y que estos salones puedan seguir teniendo el fin educativo con el cual fueron creados. Es así pues que invito a la alcaldía municipal, a la Secretaría de Educación, la Secretaría de Desarrollo Institucional, para que ojalá con la JUME, los sindicatos, podamos tener una mesa de concertación y estudiar los pros y los contras de la utilización de esos salones y que se tenga en cuenta pues principalmente esta institución educativa que es donde tenemos día a día una dinámica aquí al interior de la institución. Y sobre todo pensando en los estudiantes que son el principal fin de nuestra tarea educativa. Como representante de esta importante institución queremos pedirle comedidamente a la alcaldía de Palmira que nos respeten nuestras instalaciones ya que estas instalaciones han sido de nosotros durante más de 50 años, entonces pedimos que se respete ya que este es un colegio que abarca una gran parte de estudiantes, que tenemos unas instalaciones industriales donde tenemos ocho talleres que pueden servir mucho a la educación de todos los palmiranos. El objetivo de esta mesa de negociaciones es poder mirar las falencias, las debilidades que tiene este evento, esta problemática que empieza a traer aquí la administración municipal a la institución educativa Humberto Rafa Rivera. Inciva realizó jornadas de limpieza y envejecimiento de la Hacienda del Paraíso, patrimonio cultural y natural del Valle del Cauca. Esto debido a que se encontraba cerrada por cuenta de la pandemia del COVID-19. Estamos desde la Hacienda del Paraíso haciendo una jornada de limpieza y adecuación, preparándonos para abrir este lugar tan importante para los vallecaucanos y no solamente para los vallecaucanos sino para el mundo entero como el de la Hacienda del Paraíso. Un lugar de patrimonio, un lugar donde recoge la historia, donde se gestó la obra María de Jorge Isadad y que más que un lugar turístico para los vallecaucanos. El objetivo de esta limpieza es tener listo este histórico escenario para el retorno de visitantes cuando el gobierno nacional autorice su funcionamiento. Queremos acondicionar este espacio para que los vallecaucanos vengan y los que no conocen y los que ya conocieron la Hacienda vuelvan nuevamente a este sitio tan importante. Estamos acondicionando todo de acuerdo a las normas de bioseguridad a lo que nos está reglamentando el gobierno nacional para que este sitio de interés turístico sea un lugar propicio para todos los vallecaucanos, para que conozcamos más nuestro departamento del Valle del Cauca. La gobernación del Valle del Cauca, Iván Coldes, lanzaron oficialmente la línea de créditos Valle Responde para empresarios y emprendedores. Con esto se busca apoyar a los emprendedores y empresarios del departamento del Valle en medio de la crisis ocasionada por el COVID-19. Los empresarios, micros, pequeños y medianos empresarios pueden acercarse a la institución financiera con quien tienen vínculo comercial, presentar los documentos que normalmente les exigen para que puedan acceder a los recursos que la gobernación ha destinado a Bancolex y que sacamos con la línea Valle del Cauca Responde. Lo primero es que esta es una línea regional destinada básicamente a todos los empresarios, personas naturales y jurídicas, inclusive personas independientes y naturales con actividad comercial, domiciliados en el departamento del Valle del Cauca. Es lo primero que hay como restricción. Lo segundo, nada, presentar los documentos de rigor que un banco exige. ¿Qué exige normalmente? Un formulario estándar para cada entidad financiera, los estados financieros, Cámara de Comercio SILAE, RUT, estados financieros ya dije, perdón, declaración de renta. Cada entidad tiene como su listado de documentos que son los del día a día. En la parte o en el capítulo destinado a personas no formales, normalmente hay un acompañamiento o una visita por parte del Ejecutivo Comercial de las compañías de microfinanzas. En esta visita, digamos que le relacionan lo que necesitan y es una visita más de verificar que el negocio exista, cómo opera, qué tiene. En algunos casos, inclusive, apoyan con el levantamiento de estados financieros. Pero digamos que es un poco lo que se tiene acá. Igualmente, el director de Abancontes nos explicó que estas líneas de crédito van destinadas a todos los sectores económicos, micro, pequeñas y medianas empresas. Muy buena pregunta. Esta línea va destinada a todos los sectores económicos. Insisto, micro, pequeñas y medianas empresas. En términos de cómo medimos una micro, pequeña y mediana empresa, es importante indicar que lo hacemos basados en el nivel de activos. Para Bancoldex, una mediana empresa es aquella unidad de negocio que tiene activos hasta 26.334 millones. De ahí para abajo, en ese rango, tienen acceso a la línea. La línea maneja unos montos específicos. En el caso de microempresarios, que son atendidos por microfinanzas, el monto máximo es de hasta 20 millones. En el caso de microempresarios, que son atendidos por el sector bancario tradicional, banca de primer piso, los que tienen activos hasta 438 millones, el monto máximo del crédito puede ir hasta 100 millones. En el caso de las pymes, negocios que tengan activos entre 438 y 4.140 millones, monto máximo de hasta 100 millones. Y entre 4.100 y 26.334, medianas empresas, hasta 500 millones. Eso de la destinación, esos son recursos para capital de trabajo, con plazo máximo de hasta 36 meses. En el caso de micros, pequeñas y medianas atendidas por bancos, con periodo de gracia de hasta 6 meses. En el caso de microfinancieras, podrán tener un plazo de hasta 24 meses y 3 meses de periodo de gracia. En el marco del plan Choque, la Policía Nacional da un importante resultado con el ánimo de salvaguardar la integridad y que no se vulneren los derechos de niños, niñas y adolescentes. Se han capturado a 6 personas recurrentes, 6 delincuentes, por el delito de acceso carnal abusivo con menor de 14 años y actos sexuales también en menor de 14 años. Estas personas fueron dejadas a disposición de la Fiscalía General de la Nación en un trabajo articulado con esta entidad. Igualmente, vale la pena indicar que se les indica de haber realizado acceso y tocamientos a niñas y adolescentes y por esta razón fueron judicializados. Se les dio la medida de aseguramiento intramural y seguiremos trabajando para salvaguardar, insisto, y no se vulneren los derechos de las niñas y adolescentes. Terminamos de esta manera nuestro primer segmento informativo. En breve, hacemos la siguiente pausa para comerciales. Cuando regresemos de la misma, tendremos mucha más información, así que quédense con nosotros que ya regresamos. Quédate en casa. Recuerda que debes cuidarte y cuidar a tu familia. De esta forma, le ganaremos la batalla al virus. En Acuoccidente continuamos trabajando para garantizarte lo esencial, que al abrir la llave tengas agua potable para lavar tus manos, preparar los alimentos, cepillarte, lavar la ropa, hidratar a tu familia y cuidar de tu hogar. Detrás de este recurso vital, hay un gran número de personas comprometidas con su trabajo, que se levantan día a día para hacer posible que el sistema de acueductos siga funcionando correctamente. Puedes estar tranquilo. Seguimos activos para tu bienestar y lo hacemos con toda responsabilidad. Hoy, más que nunca, necesitamos de tu apoyo para continuar. Cuando pagas tu recibo de acueducto y alcantarillado, nos permites seguir trabajando, retribuir a nuestros colaboradores, realizar el mantenimiento a las redes, comprar insumos, materiales, herramientas y todo lo necesario para seguir operando. Mientras puedas hacerlo, paga a tiempo tu factura. Ahora, quédate en casa y disfruta de tu familia. Nosotros seguiremos trabajando para que sigas teniendo servicios de excelente calidad. Aunque todo esté cambiando, seguiremos a tu lado. Acua Occidente. Entregamos lo mejor en cada gota. Vigilada Super Servicios. A Palmira Bonita llegó el combo premium. Base cama, colchón ortopédico premium y dos almohadas. Antes, un millón cien mil pesos. Precio de super oferta, ochocientos ochenta mil pesos. Pregunte por esta espectacular promoción que solo Palmira Bonita tiene por tiempo limitado. WhatsApp, 315-235-9946. Facebook.com, Palo Bonito. Instagram, arroba Palmira.Bonita. No nos fuimos, nos transformamos. Palo Bonito es ahora Palmira Bonita. Es el momento donde nuestros operarios en Veolia cuentan contigo. Son más de siete mil familias que también están superando esta emergencia gracias a tu pago oportuno. Ayúdanos a seguir prestando nuestros servicios esenciales. Cuenta con nosotros, que en Veolia contamos contigo. Servimoto CDA, sede Carrera 19, avenida 19, número 3993, teléfono 280-4136, sede 42, calle 42, número 34B63, teléfono 283-4080, servimoto CDA. Grisals, outlet de lentes y monturas. Continuamos brindando atención para consultas de optometría prioritaria. Contamos con amplias instalaciones para brindar una atención con las más altas medidas de seguridad. Programe su consulta o reciba asesoría a nuestro celular y WhatsApp. 301-493-6969. Grisals, calle 32, número 2766, Palmira. Acuérdate de Gane Palmira cuando se te olvide el SOAR. Recárgate de minutos para hablar todo el día. Gánele a la suerte y cumple parte de tus sueños. Recaudo de servicios públicos. Envía y recibe giros al instante. Todo esto en Gane Palmira, una red de servicios a tu alcance. Optica Mundo Visión Valle. Nos reinventamos. En Optica Mundo Visión Valle regresamos e hicimos cambios para atenderte y al mismo tiempo cuidarte. Programa tu cita al 301-493-6969. Estamos atendiendo consulta en optometría y urgencias oculares. Optica Mundo Visión Valle en Palmira. Carrera 28, número 3238. También en Rosso, El Cerrito y Candelaria. Encuéntranos en Facebook. Optica Mundo Visión Valle. CRC Palmira, Centro de Reconocimiento de Conductores. Calle 47, número 34C37. Líneas de atención 281-7517, 315-207-4640. CRC Palmira, Centro de Reconocimiento de Conductores. Estamos de regreso después de la pausa para que le demos inicio a nuestro segundo segmento informativo. CRC Palmira, Centro de Reconocimiento de Conductores. ¡Gracias por ver el video! Gracias por ver el video 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 www.colombiaconectada.com en donde podrán efectuar donaciones desde $20,000 hasta $200,000 Dentro del portal se ofrecen múltiples opciones para hacer donaciones vía tarjetas de crédito y débito, sistemas de pago PSE o transferencias vía Bancolombia. Asimismo, si usted hace parte de los estratos 1 y 2, si no cuenta con ningún tipo de acceso a Internet, podrá aspirar a ser beneficiario de esta iniciativa. Para ello, es necesario ingresar a www.colombiaconectada.com y tener a mano los siguientes documentos en formato digital. Fotocopia de la cédula Fotocopia de un recibo de servicios públicos para corroborar el estrato Dirección donde reside Fotos de la fachada de la vivienda en donde quede visible la nomenclatura de la dirección Declaración juramentada que se hará por vía telefónica en la que se certifica que el aspirante no cuenta ni ha tenido servicio de Internet fijo en los últimos seis meses. Una vez inscrito, la plataforma le permitirá saber el estado de su solicitud y si su zona ya tiene cubrimiento del programen en caso de no tenerlo aún. Gracias por continuar con nosotros y sigamos con más información. Integrantes de Sindesena salieron a las calles de Tuluá a manifestar su rechazo total ante un proyecto de virtualización de los programas del SENA. Veamos de qué se trata. Decidimos salir a las calles con toda la responsabilidad con todos los protocolos de seguridad pero lo decidimos hacer porque estamos en contra en rechazo de todas las políticas que el estado nos impone aquellas políticas que precarizan a los trabajadores que los deslaboralizan que tienen a muchos sin el sustento mínimo en sus casas también salimos porque estamos en contra de todas las actividades que está planteando el actual director del SENA Carlos Mario Estada que está de turno estamos en desacuerdo con todo lo que él quiere hacer aprovechando la pandemia aprovechando la crisis inició virtualizando diciendo que era un plan de contingencia para poder seguir con la formación de los aprendices pero ya ahora nos sale con los proyectos unos planes completamente de virtualización. señaló que son importantes los ambientes de formación especialmente para aquellos que se encuentran en un camino de búsqueda de ofertas laborales donde deberán aplicar conocimiento teórico pero también práctico además de las habilidades que se deben desarrollar en estos espacios que no ofrece la virtualidad. Todos los programas están con lo que ellos nos dicen es que todos los programas van a volver virtuales el planteamiento de ellos es que toda la teoría se va a ver desde la virtualidad y los aprendices van a participar o van a estar en los centros de formación única y exclusivamente cuando se requiera de una práctica que tenga que utilizar una herramienta presencial. Eso significa inclusive se está hablando de una formación y asistir solamente 50 horas por ejemplo 50 horas es lo que ellos planean o plantean de que se tiene que llevar a cabo la práctica. Nosotros nos oponemos totalmente a esto porque desnaturaliza la misión del SENA. nosotros el 96% de los programas están diseñados y desarrollados curricularmente para que se hagan en la presencialidad. Entonces nosotros rechazamos rotundamente las nefastas políticas que nos quiere imponer la administración de turno del SENA en este momento. Los integrantes de esta organización desde que inició la pandemia han manifestado su rechazo total ante estas propuestas y estas han sido las respuestas que han obtenido. Nosotros llevamos en todos estos meses de cuarentena y de aislamiento manifestándonos ante la administración y ha sido rotundamente un no a todo lo que pedimos a los derechos de petición que les hacemos a nuestras manifestaciones de desacuerdo. No sabemos qué va a pasar con la administración no podría decértelo en este momento pero lo que sí les puedo decir es que nosotros nos vamos a seguir manifestando por todos los medios por las redes sociales vamos a salir a hacer más plantones y seguramente la gente ya se va a empezar a motivar más y va a empezar a acompañarnos más eso es lo que esperamos que la comunidad en general nos acompañe y que esté acá con nosotros vamos a seguir defendiendo nuestra entidad siempre siempre que toque siempre lo vamos a salir vamos a salir a las calles vamos a estar pidiéndole a ustedes a los medios de comunicación que nos brinden estos espacios para que la comunidad en general se entere de qué está sucediendo con las entidades y con las demás entidades públicas a nivel nacional. También invitó a la comunidad a rechazar las nuevas modalidades que se piensan establecer en la institución estamos a toda la comunidad en general a los ciudadanos porque es que el cena es de todos el cena es del pueblo y todos deberíamos estar los defendiendo nosotros prestamos un servicio social nosotros atendemos no solamente la comunidad urbana atendemos mucha parte de la ruralidad los campesinos reciben toda esa formación técnica que a ellos les hace falta para que sus tierras sean productivas y para que ellos no tengan que terminar acá en la ciudad buscando qué hacer teniendo que pasar por momentos de hambre y de muchas penurias entonces definitivamente las prácticas que se están llevando ahorita y para donde nos quieren llevar es afectada a la comunidad inmensamente. A medida que aumenta el número de personas contagiadas también crece la cantidad de pacientes críticos por tal motivo con el fin de avanzar en acciones preventivas manejo de pacientes positivos y mitigación de la pandemia el comité de bioética conformado por integrantes de la comunidad académica y científica elaboró una serie de recomendaciones dicho comité trabaja actualmente en cuatro líneas estratégicas triaje y atención de pacientes críticos hogares geriátricos aspectos éticos y jurídicos y el fin de vida o la preparación ante la muerte. Una primera línea tiene que ver con lo que en medicina se llama triaje y es qué pacientes los va a poder uno ingresar a cuidados intensivos como tenemos unos criterios y no solamente como muy biológicos sino también respetando mucho a las personas en todo su fuero y evitando de manera muy importante que se vaya a dar discriminación en algún momento en este proceso de triaje. Otra línea que hemos venido trabajando fuertemente son recomendaciones para el cuidado de los adultos mayores que se encuentran en ancianatos, asilos o en algún tipo de institución porque sabemos que es una población muy vulnerable. Importante señalar que de los 2.310 fallecidos por coronavirus en el país más del 70% eran adultos mayores. Entre las recomendaciones está aplicar pruebas rápidas a personal asistencial y personas mayores institucionalizadas con sospechas o aquellas que regresen de centros hospitalarios definiendo la frecuencia de su realización. Por otra parte, proveer suficientes elementos de protección personal a los mayores con la debida capacitación para su correcto uso, vacunación contra la gripe de residentes y el equipo de trabajo, contar con terapistas respiratorios para la realización diaria de terapias a las personas mayores con problemas pulmonares previos, entre otros aspectos. Hay una línea que también se ha venido trabajando fuertemente que tiene que ver con todo el tema del derecho, con toda la parte jurídica desde la parte ética que ha sido muy importante que está cambiando constantemente porque aquí las normas hemos visto que cambian rápidamente y por último hemos venido trabajando un tema sobre el fin de vida. Nos tenemos que preparar como sociedad a que realmente hagamos lo que hagamos posiblemente vamos a ver muchas muertes y prepararnos para esto requiere hablar de temas difíciles como la muerte. Y así terminamos con nuestro segundo segmento informativo. De nuevo una pausa para comerciales y a regresar la parte final de esta emisión de CNC el enlace de las noticias palminas ya regresamos. A Palmira Bonita llegó el combo premium base cama colchón ortopédico premium y dos almohadas antes un millón cien mil pesos precio de super oferta ochocientos ochenta mil pesos pregunte por esta espectacular promoción que solo Palmira Bonita tiene por tiempo limitado WhatsApp 315 235 99 46 Facebook punto com Palo Bonito Instagram arroba Palmira punto Bonita no nos fuimos nos transformamos Palo Bonito es ahora Palmira Bonita con Veolia hacemos equipo desde el primer día de esta emergencia hemos estado comprometidos contigo a través de la prestación de nuestros servicios esenciales que continúan gracias a tu pago oportuno cuenta con nosotros que en Veolia contamos contigo es para nosotros un orgullo llevar a su mesa la sazón que nos heredaron nuestros padres en el restaurante Ricuras son más de 40 años de tradición sirviendo los mejores platos colombianos a Palmira Valle del Cauca y visitantes de todo el país en el restaurante Ricuras puede disfrutar de toda la culinaria que olla a la carta además de nuestro exquisito servicio ejecutivo servicio a domicilio a los teléfonos 270-0673 270-0673 y 272-3272 calle 30 número 3216 Palmira Grisals outlet de lentes y monturas continuamos brindando atención para consultas de optometría prioritaria contamos con amplias instalaciones para brindar una atención con las más altas medidas de seguridad programe su consulta o reciba asesoría a nuestro celular y whatsapp 301-493-6969 Grisals calle 32 número 2766 Palmira acuérdate de Gane Palmira cuando se te olvide el SOAT recárgate de minutos para hablar todo el día gánele a la suerte y cumple parte de tus sueños recaudo de servicios públicos envía y recibe giros al instante todo esto en Gane Palmira una red de servicios a tu alcance Servimoto CDA sede carrera 19 avenida 19 número 3993 teléfono 280 4136 sede 42 calle 42 número 34 B63 teléfono 283 4080 Servimoto CDA Optica Mundo Visión Valle nos reinventamos en Optica Mundo Visión Valle regresamos e hicimos cambios para atenderte y al mismo tiempo cuidarte programa tu sitio al 301 493 6969 estamos atendiendo consulta en optometría y urgencias oculares Optica Mundo Visión Valle en Palmira carrera 28 número 32 38 también en Rosso El Cerrito El Cerrito y Candelaria Encuéntanos en Facebook Optica Mundo Visión Valle Funeraria Palomino Funeraria Palomino Ofrecemos servicios exequiales y de velación en nuestras tres salas climatizadas Contáctenos a nuestras nuevas líneas de atención 285 9520 y al 317 784 4669 vía celular y whatsapp Funeraria Palomino en Palmira carrera 28 número 4038 Funeraria Palomino desde 1934 al servicio de los palmiranos CRC Palmira Centro de Reconocimiento de Conductores calle 47 número 34 C37 líneas de atención 281 7517 315 207 4640 CRC Palmira Centro de Reconocimiento de Conductores Y así de este modo vamos llegando al final de esta emisión de CNC el enlace de las noticias Palmira esto que ustedes vieron es el resultado del trabajo conjunto de nuestros periodistas apoyados con el personal técnico y con la dirección de Diego Fernando Ramos síganos en nuestras redes sociales nos encuentran en Facebook Instagram y Youtube buscándonos como arroba CRC Palmira allí pueden ver nuestros contenidos y también comunicarse con nosotros expresar cualquier duda inquietud o también una sugerencia les invitamos para que sigan en sintonía del canal 2 de Legón Telecomunicaciones y que también vean nuestra señal en nuestro streaming vía Facebook nosotros continuaremos trabajando ustedes atentos a nuestra señal vienen muchos más contenidos para ustedes y limitaciones para que nos volvamos a encontrar en una próxima oportunidad muchas gracias